la digoxina. Tras 45 minutos el análisis ha terminado. ¿En qué muestras ha detectado Digitalis la máquina? Como sabéis, hemos analizado tres muestras de sangre. La primera era sangre con digoxina añadida y hemos podido detectar el fármaco en la concentración esperada. La segunda muestra estaba contaminada con un 25% de líquido embalsamador y nos ha dado el mismo resultado, así que no ha afectado en absoluto el resultado. La tercera muestra tenía un 90% de líquido embalsamador y en esta muestra no hemos conseguido encontrar ningún rastro de digoxina. En la muestra con un 90% de líquido embalsamador la presencia del veneno queda escondida. Si solo hay un 25% de líquido embalsamador es fácil detectar el veneno usando equipos corrientes en 1978. Este es el resultado importante. Terry Knight estima que para embalsamar bien un cuerpo sin que se hinche hay que añadir un 20% de líquido embalsamador. El cuerpo del papa no estaba hinchado. No había suficiente líquido para esconder el veneno. La teoría de la conspiración tiene un fallo. La afirmación de que la mera presencia de líquido embalsamador en la sangre sirve para esconder el veneno no es cierta. El patólogo Nat Carey comparte nuestros resultados. Sus opiniones se basan en experiencias de primera mano. Embalsamar a alguien no necesariamente oculta un veneno y de hecho he estado involucrado en varios casos en los que he podido hallar la presencia de una sustancia en un análisis toxicológico de tejidos o de restos de sangre incluso contaminada con líquido embalsamador. Hemos podido detectar el veneno. Así que quiero decirles a aquellos que quieran envenenar a alguien que se puede descubrir aunque se embalsame el cuerpo. Hemos investigado dos de los aspectos de la teoría de la conspiración sobre la muerte de Juan Pablo I. ¿Intentaba el Vaticano ocultar un asesinato? Al demostrar que el Vaticano podría haber esperado cuatro días antes de embalsamar el cuerpo, hemos demostrado también que actuó con sospechosa precipitación. Pero nuestra segunda prueba descarta que el Vaticano escondiera un veneno presente en la sangre del Papa mediante el líquido embalsamador. El verdicto aún está abierto. En la segunda parte examinaremos las diferentes versiones de lo ocurrido durante la última noche de vida del Papa. La versión oficial y la versión de la teoría de la conspiración. ¿Apuntan las pruebas al asesinato? El 28 de septiembre de 1978, Juan Pablo I murió tras 33 días de papado. Los teóricos de la conspiración creen que le asesinaron para evitar que llevase a cabo una investigación sobre las finanzas del Vaticano. Este documental debate sobre la afirmación de que el Vaticano bloqueó la investigación sobre la causa de la muerte del Papa. Hemos encontrado pruebas para apoyar la teoría de que al menos se hizo un intento de encubrimiento. Sin embargo, eso no es una prueba de asesinato. Ahora nos centraremos en lo que ocurrió durante las últimas horas del Papa. El relato de la teoría de la conspiración es muy diferente al oficial. En nuestra tercera y última prueba, estudiaremos estos relatos para ver cuál es científicamente más creíble. No hay pruebas independientes, no hay fotografías de la escena de la muerte y no hay informes de la policía. Solo tenemos las pruebas que ha presentado el Vaticano, pero hay maneras muy diferentes de interpretar esas pruebas. La versión oficial del Vaticano sobre la última noche del Papa es que se fue a dormir a las 9 y 20 de la noche. Murió de un infarto a las 11 de la noche y su secretario, el padre McGee, le descubrió por la mañana. Estaba sentado en la cama, en posición de lectura, muerto. Fuentes del Vaticano dicen que sostenía un ejemplar de imitación de Cristo. Tenía una sonrisa beatífica y llevaba las gafas sobre el extremo de la nariz. Como diría el Vaticano, la muerte del Papa no podría haber sido más pacífica. La vida se le arrebató en un instante dejándole congelado en una especie de imagen viva congelada. El Papa conoció a su creador con material de lectura edificante en las manos y una sonrisa en los labios. Mucha gente ha dicho que el relato del Vaticano sobre el aspecto del Papa, tras lo que había sido un infarto masivo, simplemente no es creíble. El Dr. Kerry es uno de los mejores patólogos forenses del Reino Unido. Ha estado en cientos de escenarios de crímenes y ve diariamente la realidad de la muerte. ¿Es la posición final del Papa posible tal y como la describe el Vaticano? Creo que hay algunos aspectos de la posición que son perfectamente aceptables. Por ejemplo, que estuviese ahí, tumbado tranquilamente con las gafas puestas sobre la nariz, para mí no supone ningún problema, porque es una posición en la que podría acabar alguien cuya muerte fuese muy repentina. Pero que esbozase una sonrisa, simplemente no pudo ocurrir. Generalmente los músculos faciales se relajan completamente, así que no es posible mantener la expresión que se tenía antes de la muerte. Generalmente no se puede seguir apretando tras la muerte, porque los músculos de los antebrazos y las manos se relajan. En cuanto a la causa de la muerte, la oficial es un infarto de miocardio, que como mucho es una conjetura. La única manera de determinarlo sería con un examen post-mortem, y por supuesto no hubo examen post-mortem. Desde el punto de vista de nuestro patólogo forense, la descripción del Vaticano tiene varios puntos débiles. Según los teóricos de la conspiración, hay incluso más puntos débiles. Dicen que el Vaticano fue contradictorio con los detalles. Al principio dijo que el papa muerto sujetaba un ejemplar de imitación de Cristo. Después dijo que en realidad sujetaba una recopilación de sermones y meditaciones. Primero afirmó que el cuerpo del papa lo había encontrado su secretario, el padre Maquí. Entonces se dijo que el cuerpo lo había encontrado la monja que le había llevado el desayuno al papa. ¿Se borró a la monja de la historia porque sabía demasiado? Los teóricos de la conspiración creen que no se puede confiar en la versión de los acontecimientos del Vaticano. Se les ha ocurrido una versión completamente diferente, una que creen que está más cerca de la verdad. Durante el 28 de septiembre alguien puso una dosis fatal de digitalis en el medicamento contra la presión baja del papa. A las 9 y 20 de la noche, el papa se fue a la cama y tomó su medicamento. Murió sobre las 4 de la mañana. Le descubrió a las 5 menos cuarto la anciana hermana Vincenza. Encontró al papa muerto sentado en la cama, en posición de lectura. Los papeles que tenía en las manos no eran ni sermones ni meditaciones. Eran documentos que perfilaban cambios que pretendía hacer, como legitimizar la pastilla para el control de la natalidad y ordenar una investigación sobre el banco del Vaticano. La expresión de su rostro era de un gran dolor. Tenía los labios echados hacia atrás en una mueca macabra. Las encías estaban a la vista, los globos oculares casi se salían de sus órbitas. Tenía una expresión de horror. Le hemos suministrado a nuestro patólogo forense, el doctor Kerry, los hechos presentados en la teoría conspiratoria. ¿Cree que esta es una versión de los acontecimientos más creíbles? La mueca macabra suena un poco teatral. No hay ninguna razón por la cual alguien debiera cambiar su expresión al morir, porque los músculos faciales se relajan. El único caso en el que puede haber expresiones curiosas es durante el estrangulamiento o la asfixia, ya que la lengua puede sobresalir y los ojos hincharse. El doctor Kerry ve otro problema en la teoría de la conspiración. El envenenamiento por digitalis produce una muerte gradual y desagradable, no repentina. El papa Juan Pablo I habría tenido muchas indicaciones de que algo iba mal. En general, el envenenamiento atacaría progresivamente, así que habría un periodo de malestar agudo en las horas anteriores a la muerte. Uno se daría cuenta y buscaría ayuda. El papa no dio ninguna señal de angustia aquella noche. Ni siquiera apretó el botón del pánico que había junto a su cama. Las pruebas apuntan a una muerte repentina, no a una muerte por envenenamiento con digitalis. Nuestro experto en toxicología ve otro problema importante en la teoría de la conspiración. Creo que sería muy difícil hacer que una persona ingiriera esa dosis de digoxina. Una de las posibles explicaciones que se ha dado es que la metieron en un medicamento líquido al que él tenía acceso. Pero, como os he mostrado, habría que poner entre 5 y 10 miligramos de digoxina en el medicamento. Y dependería de que solo le quedara una dosis y que se lo tomara todo de golpe. Creo que ese es el problema principal. Según los expertos, las dos interpretaciones de la última noche del papa presentan problemas. La versión del Vaticano está minada por su insistencia en afirmar que se encontró al papa en un estado de éxtasis. Las pruebas toxicológicas desmienten la versión de los teóricos de la conspiración. El veneno digitalis no funciona tal y como dicen los teóricos. Hay un tercer relato de lo que ocurrió la noche en que murió el papa, presentada por el periodista John Cornwell. En esta versión acabamos con la misma escena, el papa muerto apoyado en la cama. Retrasemos el reloj y examinemos una última versión de lo que pudo ocurrir antes. En algún momento de la noche el papa sufrió una embolia pulmonar mortal. Este diagnóstico encaja con unas nuevas pruebas que indican que el papa tenía dolores en el pecho el día antes de morir. A las 11 menos 5 de la noche el padre McGee entró en el dormitorio del papa y le encontró muerto, hecho un nudo en el suelo. McGee llamó al otro secretario, Lorenzi. Recogieron al papa y le preguntaron.